Capú, meté el marco del fondo, esas cosas. Soberana, so, so, soberana. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 54 95 98 85 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Siberia en Capú. Seguro que ya está en el Ministerio de Seguridad. Es lo que tiene que ver con las fronteras. ¿Acá? No, perdón, perdón, perdón. ¿Allá? Pero usted ya está con los temas de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde está? Juan Martín Ramos Podilla. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dices? Javier Cocuera. Vamos, chicos, todavía. El médico perfecto. Siberia en Capú. De lunes a viernes a las 13 horas en Capú. Hay que pagar con alegría más impuestos. Negro, todo oscuro. Acabó la joda para todo el mundo. Capú. El colapso final va a ser económico. Yo quisiera que fueran lo antes posible. Programa Económico Unión. Capú. Un, 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 un. Una reunión de gabinete en el call center de la ANSES. Aburridos peligrosos. Y si yo puse una tintorería o un postigurio. De la tintorería o un postigurio. Asumimos el ejercicio pleno de la autoridad. Creo que vivimos una crisis aguda. Y privatización. De las puertas armadas. Nuestro país vive horas difíciles. Todo el fin de justicia es la libertad. Hernán Brienza es periodista de puesto. Los jueves a las 18. Tengo en cambio a proponerles un sueño. En Capón. Hola Infosiberianos y escuchas de Radio Capú. Desde la comarca andina. Chubut. En Posadas Misiones. De la ciudad de Yerabuena. Tucumán. De San Cifuédes. Córdoba. San Juan. Minfa del Chaco. De Ingeniero Mayo. Hola Caputianos. Un beso grande desde Australia. Desde Merlo. San Luis. Puerto Provincia de Santo. De Río Negro. De Chilecito La Rioja. De Río Blanca. Hola Infosiberia. Hoy en Firmat. Santa Fe. Soy de Saladillo. Provincia de Buenos Aires. Desde Córdoba. Ciudad de Obrera. Desde Paraguay. Desde Rosario. De familia Tucumán. Le mando un saludo desde Literal Correntino. Un abrazo inmenso y gracias por asistir. Y esperando volver porque vamos a volver mejores. Entre esas cosas mejores están ustedes. Así que chicos de Infosiberia les mando un abrazo. A esto no hay que aflojarle ni un tranco de pollo. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 54 95 98 85. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Voces y contexto. Un programa expansivo. Voces y contexto. Todas las voces. Todas. También la tuya. Ya va a amanecer. Yo escucho un rock and roll en la radio. Un programa que no te deja tranquilo. Apago el motor. Para escucharlo mejor. Voces y contexto. Voces y contexto. Un programa que no se queda quieto. Se presta para el movimiento. Voces y contexto. Contexto. Voces y contexto. Voces y contexto. En Caput Hola, buen día amigos Aquí estamos en otro Voces y Contexto por Radio Caput En esta fresca mañana invernal Estamos acá con Sandra, con Sandra Paul Que está muy afilada para hacernos próximos comentarios interesantes de obras de teatro ¿Cómo estás Sandra? Hola, ¿qué tal Adri? Bien, ¿todo bien? Bueno, me alegro Sabes que hoy tenemos un programa, un programa lindo me parece Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes Le comentamos a nuestros oyentes que la vía de comunicaciones es a través de radiocaput.com El teléfono de Radio Caput es 43717890 Si quisieran dejarnos un mensaje pueden hacerlo al WhatsApp de Radio Caput Que es 1565164446 O al 1533781859 Durante la semana nos mantenemos comunicados a través del Facebook Voces y Contexto Y a partir de mañana No solamente que empezaré a vivir lo mejor de mi vida Sino que pueden escuchar el audio del programa de hoy A través del canal de YouTube Voces y Contexto Radio Bueno, ¿sabes Sandra? Que hoy vamos a tener una entrevista muy interesante que hicimos con Jorge Bocia Jorge Bocia es un amigo de Voces y Contexto que conocemos hace mucho tiempo Y muchas veces ha participado en nuestros programas radiales Jorge Bocia es licenciado en filosofía y es especialista en ciencias simbólicas Él tiene una institución educativa que se llama Proyecto Trenquehue Perdona, ¿qué son las ciencias simbólicas? Las ciencias simbólicas son aquellas que se refieren por ejemplo a la mitología Al mito, bueno, y a otros símbolos ancestrales de la cultura humana También él es astrólogo y tiene una mirada que va más allá Según mi punto de vista, más allá de lo habitual que se entiende por astrología Él se especializa en grandes interpretaciones de grandes movimientos sociales Y grandes movimientos históricos Así que desde ese enfoque hoy vamos a hablar de actualidad Una mirada transpersonal de la situación política y social Que nos atraviesa actualmente Un programa lleno de incorrecciones políticas Nada como el punto estará fácil Voces y contexto Sí, Jorge Bocia es astrólogo Ajá, diríamos que es un astrólogo macro Sí, es un astrólogo con una visión humana, humanista, amplia e histórica Y sobre todo, bueno, ustedes lo van a escuchar Tiene una mirada política muy interesante Que sale de la coyuntura de lo meramente político, ideológico Es una mirada mucho más amplia que ayuda a entender las grandes derivas del pensamiento humano Y bueno, del rumbo que ha venido siguiendo la humanidad a través de las eras Y nos puede llegar a decir cuál es nuestro futuro No, porque él no hace Como es una persona muy seria, Jorge Él es una persona muy seria y no hace pronósticos No hace horóscopos Él ayuda a, me parece a mí, a ver y a interpretar la realidad Con una mirada mucho más amplia e inclusiva Incluso el tema de la inclusión va a ser uno de los temas Que vamos a escuchar dentro de un rato Así que le pedimos a Vicky Hola Vicky, ¿cómo estás? Es nuestra operadora Así que bueno, ella está ahora por hacernos escuchar la primera parte de la entrevista Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos Tratando de pensar Tratando de entender qué pasa Tratando de entender qué pasa en todos los planos En todos los niveles Una cosa muy interesante es Que ayuda mucho a entender Es poder pensar en niveles No es lo mismo el nivel singular de las personas El nivel corporativo Que es el nivel de los grupos y asociaciones El nivel comunitario Que es el nivel de los estados Y el nivel general humano De la tierra, digamos De la humanidad en su conjunto Son efectivamente niveles diferentes Que tienen su lógica propia Y uno Cada uno de nosotros Atraviesa todos esos niveles O es atravesado Por esos niveles Entonces uno En uno mismo En cada persona Conviven Lógicas Diferentes Eso se ve mucho Cuando uno Actúa Por ejemplo Si uno Tiene una Sociedad Con cuatro o cinco personas Para hacer un negocio Cuando estamos En ese grupo Trabajando Pensando Alguna cosa De esa sociedad Uno se comporta distinto A como Nos comportamos ¿Qué se yo? Charlando Tomando un café Con un amigo No es el mismo nivel Estamos en otro nivel Estamos en un nivel Corporativo Asociativo Y ahí Cada persona Tiene su lógica Que es una lógica Que pertenece A esa asociación Y uno Entra ahí Y lo mismo pasa En la comunidad Uno cuando actúa Políticamente O en el nivel De lo político Actúa según una lógica Diferente A la lógica Singular Eso Habitualmente No se Considera Parece como que Siempre somos singulares Somos individuos Y somos los mismos En cada En cada nivel Y no es así No es así Por eso A veces es sorprendente Lo que ocurre En los niveles Generales En el nivel colectivo Uno dice ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo se elige A un gobierno? ¿Cómo la gente Elige un gobierno Que lo perjudica? Digamos Cuando hay Otras voces Que ya te lo advirtieron Que ya te lo dicen ¿Por qué? ¿Cómo es? Bueno Es que hay una lógica Que se impone Por sobre La mirada Singular Jorge Y con respecto a esto Vos pensás que Además de esa lectura De esta lectura Tan particular Influye también Los medios de comunicación O los medios de comunicación También son atravesados Por esa lógica Corporativa O colectiva Yo creo que Los medios Tienen muchísimo Muchísimo peso Porque tienen Ese poder De fuego Mediático Ese poder De llegar A la vez Cotidianamente Y una y otra vez A lo largo del día Con un mensaje Entonces eso Es obviamente Que les da poder Sin embargo Los medios Pertenecen A nivel corporativo Son En ese corte Están En el corte Del nivel corporativo Y por lo tanto También están sometidos A la lógica Del nivel colectivo Lo que pasa Es que son actores Muy poderosos Dentro de esa lógica Son Actores Que tienen Más puntos En la lógica Colectiva Sin embargo Se mueven Según la lógica Colectiva No es que se salgan De la lógica Colectiva Pesan más Tienen más poder Pero también Están sometidos A la lógica Colectiva Y no por otros Jorge Y en el caso De Argentina ¿Cuál sería Digamos La característica Fundamental O esos lineamientos Fundamentales Que lo hacen Distinto Por ejemplo A Chile Dentro de la patria Grande Yo creo que Hay un punto Que no tengo Todavía muy claro Que es que Hasta qué punto Funciona Una estructura Propia de la patria Grande Creo que sí Que hay una estructura Propia de la patria Grande Pero no la tengo clara Porque no hay fechas No hay Muy difícil Pescarla Pero sí Te puedo decir Para la Argentina Que sí hay fechas Hay datos Y sabemos Y sabemos cómo es El rasgo fundamental Del modo De vivir Colectivamente Argentino Es La búsqueda Del acuerdo Lo que define El impulso El querer Argentino Es la búsqueda Del acuerdo Es el acuerdo El encuentro En función De ponerse de acuerdo Para lo que sea Para algo Eso es lo que nos define A nosotros Ahora Hay dos maneras De ponerse de acuerdo La que surge Espontáneamente La que se da Sin conciencia De manera Automática Prácticamente Y otra Que es La que se da Si uno Se pone a pensar Cómo es Cómo se hace esto Evolutivamente Claro Para que funcione De una manera evolutiva Y Crezcamos La que se da De manera Espontánea Es La que tiende A prevalecer Y esa es la que Aprovechan los medios Y trabajan Sobre esa Pero eso existe Antes de que Lo aprovechen los medios De hecho Es una manera De ser Que nosotros Tenemos Mínimo Para poner una fecha Desde 1806 Mínimo Pero Viene de antes Pero ¿Y por qué esa fecha? ¿Qué pasó? Por las invasiones inglesas ¿Qué pasó con las invasiones inglesas? Los ingleses vinieron acá Tomaron Buenos Aires Y los La gente Rica De Buenos Aires O su mayoría O una buena parte ¿Qué hizo? Recibió Los recibió En sus casas Les dio alojamiento Los agasajó Y empezaron a hacer negocios Con los ingleses Con un conquistador ¿Qué negocio Puedes hacer con un conquistador? El que quiera El conquistador Porque Ya ahí se notó Que hay una parte nuestra Que Tiende a hacer negocios O sea Esos tipos dijeron Bueno No vamos a resistirnos a esto Vamos a negociar Pero claro Con un conquistador ¿Qué vas a negociar? Vas a hacer lo que quiera él Y esa es la lógica Del acuerdo En el cual Nosotros vamos siempre A poner la cabeza Y las condiciones Las pone el otro Y la otra forma Que sería la evolutiva Porque vos decías Que había dos formas De procesar esa energía ¿No? La otra es Bueno Voy desde la dignidad Voy desde la dignidad Desde que yo tengo Un proyecto propio Por supuesto Solo No lo puedo Llevar adelante Necesito hacer acuerdos De todo tipo Con otros Entonces Bueno ¿Cómo se hace un acuerdo? Yo quiero esto ¿Vos qué querés? Si Logramos Bajar Cada uno Proporcionalmente Nuestras expectativas A lo mejor Llegamos a un acuerdo Vos cedés esto Bueno Entonces yo cedo también O yo te ofrezco ceder esto Si vos cedés Bueno Entonces sí Llegamos los dos Entonces es justo El acuerdo Y yo no pierdo Mi dignidad Y consigo Mis objetivos En lugar de conseguirlos En un año Los conseguiré En dos años Porque estoy cediendo Pero estoy En mi camino Es ir desde El propio proyecto Desde el propio proyecto Este tipo De acuerdos Involutivos Es renunciar A todo proyecto El proyecto Es del otro El otro Que supuestamente Está acordando Como en realidad Le está diciendo Lo que tenés que hacer Es Exponer su proyecto Oso Un peón De su proyecto Pero eso No es así Simplemente No es sólo Por la Digamos Por la Baja Calidad Vital De la gente Que es esta Que hace el acuerdo Esta diligencia Que entrega A su pueblo A cambio De pequeñas Cosas Digamos Comisiones Y cosas por el estilo No es solamente Por eso Eso es La anécdota El asunto Es que hay una energía Que tiende a funcionar así Porque Por eso No importa Quién es En 1806 Eran uno En 1910 Eran otro En 20 Eran otro Toda la historia Argentina Siempre hay alguno Que se presta a esto Que es una maldición No Es que funciona así La energía Entonces la tendencia Natural Es a entregarse Sin dignidad Y sin proyecto Siguiendo con Con el tema Siguiendo con Con este tema De nuestro modo De funcionar De nuestra estructura Energética Hay un punto clave Que Donde se nota Claramente Que esto No es solamente Un tema De diligencia Traidora Ni nada Por el estilo Bueno Eso también Es así No lo vamos a exonerar Pero Además de eso El punto Es que Si yo negocio En serio Negocio Evolutivamente El negocio Realmente Me tengo que arriesgar Al conflicto Ahí es donde Si vos se lo planteas A la mayor parte De la gente Ahí es donde se nota Que toda la gente Participa del asunto Porque Muy poca gente En la Argentina Está dispuesta A arriesgarse Al conflicto Porque Negociar Es arriesgar El acuerdo Porque por ahí Hay más forma de acuerdo Por ahí no A lo mejor No nos ponemos de acuerdo Con lo cual Tengo que Atravesar La posibilidad De entrar en conflicto En todo acuerdo Comienza Parte De una situación Conflictiva Si no Que sentido Tiene Hacer un acuerdo Si estuviéramos De acuerdo De entrada No había ningún conflicto Ya está Pero si yo tengo Que negociar En por qué Puede haber conflicto Sin embargo Eso no No se hace carne Entre nosotros Cuando vos le decís A alguien Bueno Pero nosotros Tenemos intereses Contrapuestos Con Estados Unidos Por lo tanto Estados Unidos No puede ser un socio Nuestro Podemos llegar a negociar Pero no puede ser un socio Si tenemos los mismos intereses O sea Contrarios Ejemplo de eso Puede ser Malvinas Claro Cientos Produce más o menos Lo mismo que nosotros Tiene una gran llanura O sea Es muy parecido Por lo tanto Es un competidor Hay intereses Contrapuestos Con Estados Unidos Ah no Pero ¿Cómo te vas a llevar Mal con Estados Unidos? Y bueno Tenés que pasar Por la posibilidad Del conflicto Si no No vas a hacer nunca Un acuerdo en serio El acuerdo Parte de eso Parte del conflicto Y ahí es donde se nota Que toda la gente En el fondo Está de acuerdo No toda la gente A veces hay mayoría A veces no Pero es fácil Que haya mayoría A favor de estos gobiernos Entreguistas Porque participan De la idea De no entrar en conflicto El El que tiene este Impulso vital A acordar Tiene una prevención Contra el conflicto No quiere el conflicto Quiere la paz Y no asume Que para llegar a la paz Hay que hacerse cargo De que en el fondo Tiene que haber un conflicto Si no Un poco Jorge Y desde esta dinámica Que vos planteas Energética ¿Cómo Encuadrarías O definirías O nos explicarías El tema Más famoso De la grieta Que es muy Que la grieta No es un invento nuevo No, no Existe desde siempre Yo creo que En la Argentina Al menos Yo la definiría Justamente por esto ¿Aceptás La posibilidad De entrar en conflicto Y llegar al acuerdo Una vez que se plantee Y se haga claro El conflicto O no lo aceptás Y querés negar el conflicto Y entregar todo Con tal de que no haya conflicto Yo creo que la grieta Es esa Los que no aceptamos Entregar todo Para Para poner El carro Delante de los caballos ¿No? Llegar al acuerdo Antes de negociar Por renuncia Y los que sí Aceptan eso Los que no tienen dignidad Y entregan todo A cambio de nada Y en realidad No entregan nada En el sentido individual De ellos Porque es una pequeña élite Sino que entregan al pueblo Entregan a los demás Que Inconscientemente Van y ponen la cabeza ahí Entonces Para mí la grieta es esa Los que están en esa En esa tesitura De entregar todo Y no negociar Y los que queremos Negociar dignamente Y asumir Las posibilidades Del conflicto Esa es la grieta Para mí El fondo de la grieta Pues bueno Tiene doscientas Tiene doscientos años Y doscientas vueltas Sí, claro Tiene doscientas vueltas Muchas formas de verla Porque aparece por todos lados Pero el fondo es ese ¿De qué manera vamos a entregar A la paz? A la paz Al acuerdo Entregando todo O negociando Bueno Esa es la grieta Yo estoy a favor De negociar Y por lo tanto De aceptar la posibilidad De que no haya acuerdo Que haya conflicto Bueno Es un riesgo Hay que aceptarlo Claro Hay que incluir La variable del conflicto Claro Incluir la variable De que no lleguemos A ningún acuerdo Y también que el conflicto No necesariamente Tiene que ser algo Violento No tiene por qué ser guerra Claro Pero puede ser un conflicto De intereses De tensión crítica Y de tensiones Y cualquier Cualquiera De los gobiernos Nuestros Que trabajan De este lado De la grieta De hecho Entra en conflicto Inmediatamente Lo que le pasa A Venezuela Venezuela está En permanente conflicto Está amenazada Continuamente Por el otro lado Por el otro lado De la grieta Y por los poderes Mundiales ¿Por qué? Porque trata De no entregarse No se entrega El que se entrega Queda Queda dentro Del mundo Como decían ¿No? Queda dentro Del mundo Un mundo Queda dentro Del mundo Entregado Pero el que Se planta Y quiere negociar Es visto Como un paria Y como Se tiran Todo encima Eso es Nuestro destino Si queremos Ser nosotros mismos Tenemos que entrar En ese conflicto Y realmente Negociar Pero esto Esto tiene que ser Explicitado Yo lo que veo Por ejemplo Nuestros gobiernos Cuando hubo gobiernos Que se plantearon Esto Se plantearon Negociar Con dignidad No llegó No llegó A hacerse Muy explícito En el caso Del peronismo Era un poquito Más explícito Porque Perón Tenía una Una capacidad Docente Muy grande Y de señal Y demás Pero igual Aún así No quedó Claro No quedó Claro Era muy pacifista Perón También Y en este último Gobierno De Néstor y Cristina Menos Mucho menos Claro Mucho menos Claro Entonces La gente No tomó conciencia De lo que Realmente estaba pasando No hay que Barnizar el conflicto Cuando hay conflicto Hay conflicto Hay que ponerlo Con todas las letras Para que la gente Vea que realmente Digamos Se trata de eso Y que negociar No es un chiste Que hay que Hay que negociar Claro Y hay que ponerse En juego Y en riesgo Claro Y hay que ponerse en riesgo Hay un riesgo De no llegar a un acuerdo Tiene que haber un riesgo De no llegar a un acuerdo Se vio claramente En la famosa Reunión De Mar del Plata Creo que de 2004 ¿Fue? ¿2005? 2005 2005 Cuando vino Bush Ahí se planteó El conflicto Pero claro Había un bloque Muy fuerte Nuestro Que negociaba En serio Entonces Le pusieron Los límites Y ahí se vio El conflicto Pero aún así Eso no se terminó De De explicar De Abrir Bueno Pasó Listo Pasó El que más hizo Al respecto Fue Chávez ¿No? Chávez Hasta ahora De todos los líderes Americanos Desde la independencia Creo que Chávez Es el que ha sido Más explícito Más explícito Aún más que Perón Porque Perón Tenía otros valores Pero Chávez Hizo explícito El conflicto Tenía claro El conflicto Entonces Bueno Invalorable El aporte De Chávez Voces Y Contexto Voces Y Contexto Todas las voces Todas Un programa lleno De incomodidades Políticas Voces Y Contexto Con D ¡Suscríbete al canal! 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 Se da también como contrapartida, imagino yo, la gran interconectividad que tenemos. Que pareciera, es decir, no estamos aislados, aparentemente, porque están las redes sociales, la forma, los medios de comunicación que hace que, bueno, que estemos permanentemente sabiendo qué pasa aquí y en la otra parte del mundo y con los familiares que están lejos, con los amigos, hay una interconectividad importante. ¿Cómo jugaría eso? Pareciera contradictorio. Sí, porque hay una regla de la energía que es que vos no podés avanzar hacia una cualidad, hacia un polo, sin que se equilibre hacia el otro polo. El asunto es cómo se hace eso, qué se excluye, porque efectivamente la individualización extrema, la diferenciación extrema, no se contradice con una hiperconectividad. No, porque yo me meto en cualquier red y aparezco yo, pongo mi foto, mi perro, lo que hice, mi idea, mi punto de vista, no hay problema. Que sea eso, que circule eso y que lo vean, no mis vecinos del barrio, sino dos mil personas, no cambia que yo estoy igual parado en la diferencia. Yo sigo parado en la diferencia. No me unifica tener una página en Facebook o un Twitter, no me unifica en nada, no hay ningún lazo de unidad, de solidaridad, de conexión profunda por el hecho de que dos personas que están en Twitter. No hay ninguna relación. A lo sumo, si yo lo tengo, soy seguidor, puedo ser seguidor. Seguidor. O sea, lo voy siguiendo. A ver, a su vez puede ser seguidor mío. Nada me une. No crea lazo. No crea lazo. No hay lazo. No hay nada, ninguna conexión, porque esos lazos, que son los que están excluidos, son lazos afectivos, y los lazos afectivos siguen siendo las mismas lógicas que antes, incluso están más mediatizados, están más alejados, porque como hay tanta interacción a través de las redes, que no tiene lazo afectivo, entonces los lazos afectivos reales, que son con el vecino, con el familiar, con el primo, con el amigo, siguen, pero incluso tienen menos tensión. Claro, porque yo no lo necesito tanto. Porque bueno, en última instancia, si estoy solo, hablo con algún amigo de Facebook. Pero no hay lazo. No hay lazo. Si yo no lo veo, no... Me puedo solidarizar... Hay como una ilusión. Es una ilusión, sí, sí. Y en ningún momento eso borra la diferencia. No me borra la diferencia en absoluto. Yo sigo afirmando mi diferencia. Pero lo más grave no pasa con respecto a las redes. Eso sería como... Yo creo que me está bueno que haya redes. Lo más grave es cómo hago para manifestar la diferencia. Ahí es donde cruza la era de Acuario con el neoliberalismo. ¿Y cómo sería? Porque ¿cómo logro yo manifestarme como diferente? ¿Qué tengo que hacer para que los demás me reconozcan como diferente? ¿Cómo hago? Alguna persona, el que tiene algún talento, qué sé yo, sabe tocar muy bien el piano, bueno, tiene esa forma, zafa por ahí, o pinta, o hace poesía, o escribe, o cosas por el estilo. Pero eso es una minoría, es una actividad muy escasa de gente. La gran mayoría, ¿a qué tiene que recurrir para sentir que se acerca a la imposible diferencia? Porque la diferencia es imposible. Imposible de manifestar. ¿Qué hace la mayor parte de la gente? El 99,99%. Compra cosas. Compra cosas. Ahí está. Entonces, la manera de diferenciarse es comprar cosas. Eso es. Esa es la masiva. Entonces, tengo que comprar. Hay dos caminos que tengo con eso. La exclusividad, o sea, tengo que comprar algo que sea lo más exclusivo posible, para lo cual tengo que tener mucha plata, porque lo exclusivo es caro, justamente, es caro solamente porque es exclusivo. Ninguna otra razón, no es demasiado importante. Solo que es exclusivo. Entonces, necesito plata para comprar lo exclusivo y entonces tener una forma bastante aparentemente sólida de diferenciarme. Y la otra opción que tengo, que es un poco más masiva, es comprar lo nuevo, lo último. Porque lo último no tiene menos gente. Bueno, ninguna de las dos existe. Lo exclusivo no existe. No hay nada exclusivo. Siempre hay otro que lo puede tener, siempre hay otro que tiene una parte. Puede ser falso. Yo hago siempre los chistes. Digo, por ejemplo, uno podría decir, No, yo tengo algo exclusivo. Tengo el último rollo de papel higiénico de John Lehmann. Que usó John Lehmann. Lo compré, me salió 3 millones de dólares, pero lo tengo en una vitrina en mi casa. Nadie lo tiene. ¿Y cómo sabés que es el último rollo de papel higiénico de John Lehmann? Si te estafaron. A lo mejor hay otro tipo en China, otro en la India, otro en Estados Unidos, y tienen lo mismo que vos. ¿Qué garantías tienen? Bueno, hemos ido recorriendo estas derivas de las energías, de los países, de la nuestra propia Argentina. Vimos la caracterización de esta nueva era de acuario que enlaza con el ideario y el imaginario del neoliberalismo. ¿Qué ves vos? ¿Cómo ves vos el, no te digo una proyección a un futuro remoto, pero en lo que nosotros podemos ver y experimentar? ¿Cuál te parece que puede ser la deriva? Un tema, por ejemplo, que me parece que se enlaza y que tiene una gran actualidad, una dramática actualidad en cuanto a la exclusión, es de los refugiados. Claro, porque fíjate que... Siempre hubo, disculpame, siempre hubo inmigración, pero ¿existió la categoría refugiado, excluido, emigrante, que anda bullando por el mundo? No, no, esto es nuevo, porque la exclusión forma parte del asunto, porque la diferencia excluye. Digamos, el acto de la diferencia, el acto de diferenciar, diferenciarse, es necesariamente excluyente. Yo cuando me diferencio, me excluyo. Y si alguien intenta acercarse, lo tengo que excluir, porque eso me define a mí. O sea, ser diferente, eso es existir en esta época. Por lo tanto, tengo que excluir, porque si no, no existo. Lo otro es una derivación, el comprismo, porque para poder ser diferente tengo que comprar, entonces para existir tengo que comprar. Pero es una derivación, el asunto es, existir es ser diferente, ser diferente es excluir. Por eso, el acto subversivo, por definición, en esta época, la subversión completa de este sistema terrible, que es destructivo, termina en la destrucción. La única forma de subvertir esto es incluir. El acto subversivo... Teatro y otras yerbas. Teatro y otras yerbas. La columna imprescindible de Sandra Paul. Te presenta las mejores novedades de la cartelera porteña. Teatro y otras yerbas. Bueno, después de la entrevista con Jorge Bossia, que les sugiero que la puedan escuchar completa en YouTube a partir de mañana, bueno, después de esta interesante entrevista, vamos a escuchar las novedades teatrales de Sandra Paul. ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué vamos a ver este fin de...? Bueno, mira, hoy te voy a hablar de una obra que está en el Teatro del Pueblo, que se llama El Último Espectador. Es una obra en la que actúa Manuel Vicente. Y habla de los artistas trashumantes, esos que siguen, ¿no? Yendo por el país, visitando esos pueblos. Esos que ahora existe el riesgo de que los conviertan en detenidos. Ponele. Sí, bueno, esta obra transcurre en los años 40 del siglo pasado y él representa a un actor que está un poco en decadencia, actor y director de una compañía teatral que ya no existe, que se ha quedado sin su elenco de a poco y nos cuenta sus vivencias, algunas divertidas, otras no tanto, como anécdotas de que muchos espectadores, posiblemente gente incluso del interior del país, que recibe a esos artistas y los propios actores y actrices se van a sentir identificados. El relato es con nostalgia, él está con la ginebra en mano y en un bodegón, en un almacén de campo, donde, bueno, tiene que hablarle ahí a un parroquiano que supuestamente lo escucha, él está solo en la escena, como para poder seguir toda la noche en ese bar, ¿no? Entonces cuenta todas sus historias, habla de los compañeros de gira, de los deseos de fama, de esos personajes del interior profundo, ¿no? Y todos sus condicionamientos. La dramaturgia es de Andrés Vinetti, que también es el director. Excelente el texto. Y la puesta también cuenta con una escenografía que nos ubica en esos viejos bodegones, un vestuario acertado, que nos habla de la situación del personaje, y, bueno, todo acompaña para crear el clima necesario de esta obra. Así que, bueno, una actuación superlativa de Vicente, que nos hace reflexionar, por un lado, acerca del teatro, de esos actores que han muerto solos y olvidados. Sí. Y por el otro lado también sobre un sistema donde la condición humana no es prioridad y los perdedores son sus víctimas, ¿no? Sí. El desamparo por ahí que viven esas personas que, de algún modo, pienso, han hecho patria, ¿no? Recorriendo el país, llevando, tratando de llevar cultura, y, bueno, al final terminan por ahí para sobrevivir haciendo, este... entreteniendo con chistes fáciles, como por lo menos para poder ganarse el plato de comida. Así es. Así que, bueno, la obra está en el Teatro del Pueblo, está en Avenida Roquezares Peña, 9.43, los sábados a las 18 horas. Así que vayan a verla, la recomiendo mucho, es excelente el trabajo que hace Manuel Vicente. Y otra obra que te traigo es una que ya está en su cuarta temporada, que es Yo no duermo la siesta, de Paula Marul. Quedan las últimas cinco funciones. Es la historia de varios personajes, por un lado dos niñas, casi adolescentes, adolescentes que hacen, que viven en un pueblo de provincia, donde hace mucho calor, y donde todavía se duerme la siesta. Estas niñas se resisten a esa hora de la siesta, así que hacen de ese horario como una especie de realidad paralela, ¿no? Y, bueno, como todos los chicos, hacen juegos y algunos tiernos y otros cruentos. Nos recuerdan por ahí la infancia, cuando agarrábamos al gato y lo revoleábamos y hacíamos cosas muy inconscientes. No, yo ahora a mis gatos los trato muy bien. Claro. Así que, bueno, y también hay otro personaje que es un tío, Cristóbal, que tiene un trastorno neurológico, que también es un blanco de la permanente tropelías infantiles, digamos. Y después está la mamá, que es la dueña de la casa, supuestamente está sola y es la responsable de ese hogar. Dorita, que es una empleada doméstica, que lo interpreta María Marul y que, bueno, ella hace de niñera, de empleada doméstica y está atravesando una crisis amorosa con su novio, que es el hijo de Cacho, que pasa con la moto ahí en la... y se convierte en el galán de esta novela de la tarde de las niñas. Así que, bueno, es una obra, una comedia costumbrista, muy fresca, muy emotiva, con mucho humor. Así que, bueno, la van a pasar bien, todo con mucho ritmo, con música de cumbia animando esas almas. y una buena escenografía de José Escobar y Alicia Leloutre. Así que, bueno, yo creo que la van a pasar bien, aprovechen que quedan las últimas funciones. Y, bueno, está en el espacio Callejón, Humahuaca, 37.59, los miércoles a las 21 horas. Actúan, son varios, Mauro Álvarez, Agustín Alcabo, Laura Grandinetti, Sandra Grandinetti, Luciana Grasso, María Marul, Marcelo Pozzi, dramaturgia de Paula Marul y dirección. Así que, bueno, aprovechen para verla. Y quiero también adelantar algo de una obra que vi el domingo que me encantó, que es Enrique, que es una obra de Rubén Pires, actúa Luis Longhi Longhi y Nicolás Cúcaro, que está en el Teatro de la Comedia. Después, el jueves que viene voy a hablar un poquito más de esta obra, pero es interesante, habla de del último, digamos, la última noche de Enrique Santos de Isepolo. Interesante. Y cómo conversa de alguna manera con todos sus fantasmas. Así que, la recomiendo. Está en el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña, en 1062, los domingos a las 18 horas. Muy bien. Después, les hablaré más ampliamente de la obra. Bueno, yo le sugiero a nuestros oyentes y amigos que no dejen de consultar el blog de Sandra, Teatro y otras yerbas. Es un blog muy completo, muy interesante, análisis profundo de las obras y una cartelera también indispensable. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sandra. Muy interesante. Gracias a vos. Sombras Chinas, para que no te quedes paspando moscas. Para que no te quedes paspando moscas. Bueno, estamos aquí en las sombras chinas. ¿Cuál es el tema de hoy? Si le tuviéramos que poner un título, Sandra, diríamos nos quedamos pasmados y tristes. ¿Por qué? Estados Unidos intentó frenar un acuerdo para la lactancia. Este tema viene como a consolidar un poco algo que hemos dicho muchas veces y que remarcamos como característica del neoliberalismo. Los estados están subordinados también en los países en los países dominantes, en los países centrales, entre comillas, por las grandes corporaciones empresarias y económicas. Fíjense lo que pasó. Presionó, Estados Unidos presionó a los demás países para que no firmaran en la cumbre de la Organización Mundial de la Salud y defendió la industria de los sustitutos. Estados Unidos intentó presionar en forma directa y abierta para que no se firmara el acuerdo sobre lactancia. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud lleva desde hace muchos años campañas en todos los países, sobre todo en los países más pobres, en los países periféricos, está fomentando la lactancia materna y está dedicando campañas, campañas progresivas y ha tenido un relativo éxito. Bueno, pero el lobby de las empresas que producen la leche maternizada, como se dice, es sumamente fuerte. Toda vez que ellos hacen inversiones fabulosas, en Estados Unidos esta industria mueve nada menos que unos 70 mil millones de dólares. Entonces, lo que la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, a través de sus campañas, obviamente, que es indispensable la toma de conciencia acerca de la bondad del amamantamiento, sobre todo porque es mucho mejor que cualquier fórmula de leche sintética. Bueno, como había resistencia y los países no querían dejarse presionar, ya estaba redactada la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud. Entonces, viendo que Estados Unidos no, digamos, que sus funcionarios no podían llevar adelante esa prohibición, directamente amenazaron, dieron una amenaza directa y, por ejemplo, amenazaron a Ecuador diciéndole que iban a intentar implementar de inmediato la medida de congelamiento de fondos que Estados Unidos envía a Ecuador para el tema de defensa. Aplicaría castigos comerciales y le retiraría su ayuda militar. Entonces, Ecuador bajó rápidamente la cabeza. Bueno, lo mismo pasó con otros países. Tuvieron que, sobre todo países de África, bueno, tuvieron que tácitamente aceptar este chantaje. La misma funcionaria de políticas británicas, Patty Rundahl, dijo, nos quedamos pasmados y muy tristes. Ustedes, fíjense hasta dónde llega el poder de lobby y de presión. El que pudo poner un parate a esta situación fue, una vez más, Rusia. Fue la que dio el paso y aplicó la medida y Estados Unidos no se atrevió a amenazarla. Entonces, vemos que hay evidencias directas de la injerencia de las empresas, de las grandes corporaciones comerciales en la soberanía de las naciones. Y como hemos hablado en otras oportunidades, en otros programas, vemos cómo el neoliberalismo, y yo me animaría a decir, en nuestro caso particular, en nuestro país, podemos hablar, sin temor a equivocarnos, en el actual gobierno, ya no de neoliberalismo solamente, sino de neocolonialismo. Entonces, vemos la importancia que tienen y el poder de lobby y de presión. Y como estaba comentando antes, la soberanía implica también la soberanía alimentaria y vemos que estas prácticas están en absoluta contradicción con la posibilidad de elegirlo soberanamente. así que, bueno, esta es una novedad, no demasiado novedosa, y vemos también que la presión de Washington, la presión de lobby, también afecta a la Organización Mundial de la Salud. Esto ya pasó también con UNICEF hace unos años. Estados Unidos amenaza con quitar los aportes que hace habitualmente a la Organización Mundial de la Salud que es de nada menos de 845 millones de dólares que implica un presupuesto del 15% de la organización. Y con esta noticia nos vamos despidiendo de voces y contextos de hoy. Le agradecemos mucho a Sandra. Gracias a vos, Adri. Y le agradecemos, bueno, seguramente nos está escuchando Jorge que no podía venir al estudio y bueno, hicimos la entrevista en su fundación Proyecto Trenquehue y por supuesto también le agradecemos a Victoria que es la maga de los controles, pero con los controles buenos, ¿no? La maga de la consola. Y por supuesto que le agradecemos a nuestros queridos amigos, oyentes de Voces y Contexto y los invitamos a que escuchen nuevamente el programa el jueves próximo y si quieren volver a escuchar el programa de hoy lo pueden hacer a través del YouTube Voces y Contexto Radio. Buena semana. Voces y Contexto Voces y Contexto Todas las voces todas un programa incorrectamente político Voces y Contexto llega a su fin por hoy Hasta la próxima semana. Voces y Contexto Voces y Contexto